Y que venga el sentimiento a Bachata con Clicando España y Grupo Los Aquellos para ti Y regresó Saúl Paz y Producciones Desconocidos Records El Chivón de Oaxaca y Nueva York Puse de mi parte, pero te dio lo mismo Lo tenías claro, para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo, pero se acabó Y no lo supe por ti, creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más ¿Para qué sufrir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti No sentí bonito, si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho Ya no soy un niño, pude haber jugado Fue también contigo, falta de confianza No era necesario Hacerme llorar, solo tú reíste Yo me deprimí, eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más ¿Para qué sufrir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dice Si siento algo por ti? Si siento algo por ti No sentí bonito, si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho Ya no soy un niño, pude haber jugado Fue también contigo, falta de confianza No era necesario No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste, yo me deprimí Eso no se vale Las cosas no se hacen así Porque la historia continúa Y seguimos con un éxito más De publicidades, más del mix Desde Chiepetepec, Guerrero Y esto también es para el flaquito estar Hoy quiero desearte un feliz cumple De tu amor, Teresita Vega Y con mucho amor, esto es para ti Mi flaquito smiley De tu amor, esa chaparrita Allá, en la listaquilla Y se va la bachata A que llega De tu amor, esa chaparrita Gracias.